El agua cumple un rol fundamental, clave para los territorios, en todos los territorios, hoy día en estado crítico y por lo tanto es un elemento central si hablamos de paz y en ese sentido también debiésemos incorporar el término de justicia en la distribución y el acceso al agua no sólo como un recurso económico sino como un elemento central para la vida de todas las comunidades y las especies que habitan en estos territorios.